Y amigos que están oyendo, fíjense lo que pasó Cerquita de Dayton, Texas, una tragedia ocurrió Y un lunes 4 de junio del año 79 En una pica maldita de mexicanos se muere Y el Eodoro López fue de Santa María de Cuevas De Tutu a Cachón de Viso, Carlos Rodríguez de Trías Dicen los que allá lo vieron, que fue en un choque de frente Ardiendo la camioneta, ardiendo también su gente También dicen que llevaban un tanque de gasolina Ardiendo la camioneta, de la caja a la cabina Y un hermano de Eodoro desde Florida llegó A saludar a su hermano, pero muerto lo encontró Y en algún patio te dejan, los tres han de descansar Mientras que sus familiares no los podrán olvidar Y hay un dicho que es muy cierto, y aquí se puede decir Que sabe uno donde nace, cuando donde va a morir Y amigos que van pa'l norte, con ganas de progresar Cuídense que aquí en sus casas, alguien los puede esperar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!